Mi nombre es Patricia Yané de la Begaria, yo soy de la provincia de Abacá, California. El año pasado vine a Mestitla a los foros y la verdad es que sí me quedan muchas ganas de regresar. Es muy diferente el lugar a lo que yo conozco, La Paz. Aquí es todo muy verde, el clima es súper hermoso y aparte creo que las cosas que tiene Mestitla no lo tiene en otro lugar. Aprendí muchas cosas, la verdad es que hay gente que a veces piensas que tú sabes muchas cosas y a mí me enseñaron, por ejemplo, a hacer nudos. Me enseñaron varias cosas, por ejemplo, leyes, cosas así. Y sobre todo lo que me gusta mucho es La Jogata porque ahí hay muchas canciones que me gustan. Siempre listos.